Los competidores del equipo amarillo, Luli rápidamente va a subirse entonces para así dar inicio a esta competencia en particular. La segunda del día, ya después de lo realizado por el equipo escarlata, los amarillos tienen que superar este tiempo entonces. Estamos listos y preparados. Ya Luli está por subir al camión. Esto arranca. Está arriba, ¿eh? Ya, ahí está. Vemos que sube entonces. Y esto inicia en 3, 2, 1, calle 7. Y arranca ahora la competencia por parte del equipo amarillo. Oye, allá el chofer con su estilo bien camionero. El señor Rake también por allá. Siempre con su cambio de look. ¿Qué les parece? Él le está ofreciendo las opciones también. Recuerden que ustedes también deciden qué les gusta más. Ahora con el mostacho podría también ser un look. En vez de dejarse crecer el cabido de arriba, pues se lo deja crecer el bocito y quedaría así. El responsable en esta ocasión por parte del equipo amarillo es Alejo, que empieza a mover el camión. Me parece que de manera más rápida que el competidor escarlata. Y lo que están buscando es tratar de ser constantes, como bien lo decía por allá Mario y todo el equipo amarillo dentro del camión. Simplemente disfrutando del paseo. Y para que no hayan dudas, el camión está totalmente apagado. El motor no está encendido. Por si acaso alguno tenía dudas de que Rake pudiese estar conduciendo sin manos. Por allá está Andrés Gil también. Y bueno, un par de competidores también de la fiebre amarilla. Qué técnica más curiosa la Alejo, ¿eh? Vamos a ver si les funciona. Le da velocidad y después de un rato se cuelga y descansa. Yo no sé, pero esta prueba a mí me recuerda a mi infancia. Porque había un restaurante que ya no existe y se puede mencionar. Se llamaba Mister Pollo. Había una rueda así grandotota. Y los papás metían a todos los niños allá adentro. Y le dábamos los revocados. Eso era como una licuadora. Y ahí corríamos y corríamos como ratoncitos. Hasta que todos se cansaban, Ramiro. Y ahí los papás contentos porque todo el mundo se iba a la casa a dormir luego de esa correteada. Esto era peligroso, Marco. No se agarraba el dedo ahí. Eso era bien divertido, Ramiro. A mí cómo me gustaba. Yo no sé usted cómo se agarraba el dedo. No tenía una mala técnica. No tenía la técnica depurada. Pero usted siempre fue a competidores en calle 7, ¿eh? Y aquí estamos viendo acá al señor Alejo haciendo su función, sacar su función con el hámster endemoniado. Pasando por precisamente los bachas que hay en la callecita. Sí, tenemos bachas también por acá en nuestra carretera del camino del camión. Y aquí es donde se complica, obviamente, sacar las llantas de esos agujeros en el camino. Y Alejo ha bajado el ritmo. Ha empezado a bajar un poco el ritmo apresurado que tenía el señor campeón. La nutria de Aguadulce. El campeón actual que es el responsable de realizar esta prueba por parte del equipo amarillo. Y como pueden ver en la parte también inferior de sus pantallas está el conteo regresivo del reloj que indica que quedan 3 minutos con 40 segundos aproximadamente para que el equipo amarillo logre cruzar todas las llantas del camión antes de que se consuma el tiempo. Si no, el equipo de Escarlata sería el ganador entonces de los 200 puntos. Recordemos que ya la primera competencia se le llevaron los rojos y acá están ahora los amarillos tratando de llevarse la victoria en esta segunda del día. Oye, ¿qué mirará por allá el señor Alejo? Estaba proyectándole a la cámara. Saludos por allá también a Malu. Me acabo de acordar, no sé por qué. Pero ahí va el señor campeón metiéndole poder de piernas, torque a esta rueda de hámsters para poder hacer que este camión avance con velocidad. Velocidad. ¡Uy! Nos acaba de hablar por acá por el apuntador. Mónica Ballarino está de visita, espero, porque yo tengo entendido que ella está en otro proyecto. Hola, jefecita, ¿cómo estás? Espero que le vaya muy bien por allá, por donde esté. Y seguimos con más de la competencia. Dos minutos con 40 segundos quedan. Y Alejo sigue avanzando. Y agarra velocidad por allá el camión, ¿eh? Pareciera que tiene suficiente tiempo el equipo amarillo para poder lograr la misión. Dos minutos y medio quedan todavía en el conteo regresivo del reloj. Y al parecer la técnica que utilizó el señor campeón, que es esta, le daba velocidad. Y luego se suspende de la barra esa que atraviesa la rueda. Podría ser que le estuvo ayudando porque están avanzando con bastante velocidad y ventaja. Me parece que podrían lograrlo. Recordemos ya el equipo Escarlata tuvo la oportunidad de realizar esta prueba. Y los amarillos también tuvieron la oportunidad de evaluar, ver lo que hacía Mario. Y pensar también cuál sería una mejor opción. Y acá Alejo está tratando de hacer lo suyo. Pero lo cierto es que todavía no ha pasado ninguna de las llantas. Y cuidadito por allá le sale la bruja a la Nutria de Agua Dulce. Los competidores amarillos que no están dentro del camión están por allá también dándole ánimos al señor Alejo. Y queda un minuto y medio de competencia. Cuidadito se le complica por acá al señor Nutria. Una misión que parecía bastante fácil al principio. Pero por acá el cansancio comienza también a decir presente. Y podría complicar esta competencia para el equipo amarillo. Va avanzando el camión. El tiempo también va avanzando. Se consume un minuto con 15 segundos de competencia. Tienen que cruzar todas las ruedas del camión para poder decir que el equipo amarillo se lleva los 200 puntos de esta competencia. Y aquí empieza el momento crítico. Porque entramos en el último minuto de competencia. Y ahí es Marco. Último minuto de la competencia. Y supera la prueba ya. El equipo amarillo se lleva los 200 puntos. Parece que la técnica del señor Alejo fue la indicada. Entonces para así acabar esta competencia. Y poder asignar a su equipo estos puntos importantísimos para así poder llevarse la competencia. Ya veremos qué pasará en la última del día. Así que vamos a conversar con el señor Alejo. Entonces que se encuentra junto con su equipo en este preciso instante. Vamos a pasar con el competidor por acá. Vamos a esperar. Oye, tengo que buscar por aquí. ¿Qué pasó? Me movieron el paraguas. ¡Qué barbaridad, hombre! Bien, en fin, vamos a conversar con Alejo rápidamente entonces con el hombre del equipo amarillo. A ver, Alejo, pase por acá rápidamente a hablar de la técnica que fue realmente importante, Alejo, para así poder llevarse la victoria. Venga por acá. ¿Cómo fue la competencia de rodaje o techo? Porque si no nos mojamos, cuénteme. Oye, no, mira. Sumamente desgastador. La única manera de sacar ventaja o de ganar en esa prueba. Contra un Mario que le dio, no tan bien, pero yo digo que le dio muy bien. Era arriesgar, era comenzar a correr como un loco para que la llanta ya era más vuelta. Entre más de vuelta daba, más recorrido hacía. Pero tenés que tener una técnica para agarrarte los brazos porque el tubo da vuelta al igual que la rueda. Entonces, yo lo que hice simplemente fue adaptarme con los codos y que me lastimaran los codos aquí adentro y que girara. Realmente comenzar a moverme, buscar un punto donde ya podía comenzar a moverme de una vez. La única forma era no parar de moverse. El desgaste en las piernas es increíble. Cansa muchísimo, pero bueno, yo me la paso entrenando. Llegar a los verdes, llegar a un campeonato. Gracias a Dios por el entrenamiento que tenía, que me daba mi coach. Realmente las piernas son la prioridad en esto y bueno, creo que podía morir. Dándole vueltas hoy con las piernas, sinceramente. El entrenamiento lo es todo casi. Bueno, señora...